Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir. Señores, nos trasladamos aquí a la Expo BNC7. Faltan dos días o horas porque realmente ya pasó el día jueves y ahora estamos en viernes ya. Aquí ya no sabemos el tiempo del reloj y estoy con Michelle. Michelle, los ánimos de la Expo BNC7, ¿cómo van? Estamos sumamente emocionados porque estamos preparando para ustedes la primera exposición internacional de Venezuela. Vamos a contar con 32 países donde nos visitan empresas e inversionistas y bueno, realmente aquí el equipo esperando, contando las horas para poder darles la bienvenida a todo el público venezolano. ¿A partir de qué horas que abrimos? Vamos a estar sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Horario corrido, entrada gratuito para todo público. No, paga Michelle, tranquilo, nos vemos. Muy buenas noches, pues estamos aquí directamente desde el montaje de Expo BNC7, la primera exposición internacional que llega a Venezuela, pero muy orgullosa de estar aquí sentada en este stand de La Iguana y estoy con uno de sus representantes, pues ¿saben por qué? Porque es venezolano. Vamos ahora a entrevistar los internacionales, pero primero Venezuela, así que bienvenido. Puede presentarse con nosotros, de verdad para nosotros un gusto y queremos saber su expectativa de este evento por primera vez en Venezuela. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Venimos de Barquisimeto, esta es una marca que está desde el 2019. La presentamos en Puerto Ordaz, en una expo que hubo en el 2017, en septiembre del 2019. Las expectativas, bueno, como todos los de acá, o a la Dios quiera, se llene esto de un público extranjero, de que vengan muchas personas de otros países y queden encantados con nuestros productos. Esas son las expectativas. Bueno, así estamos nosotros y esperando que venga mucha gente a esta exposición que se está, bueno, todo el mundo está esperando este gran día, el día, quedan dos días apenas. Bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en este fin de semana a ver qué tal va esta Expoven. Felicidades por participar. Gracias. Y seguimos aquí en la Expoven 2023, en su primera edición, la exposición internacional por primera vez en Venezuela. Y es importante destacar, tengo aquí un invitado internacional, uno de los expositores, y quiero que él nos cuente su experiencia desde que llegó a Venezuela. Está encantado, ya me lo dijo, pero quiero que él nos cuente un poquito más. Bienvenido. Mucho gusto, mi nombre es Raymundo y es la primera vez que venimos aquí a Venezuela. Y nosotros tenemos ya 10 años aquí en la industria haciendo lo que son vapes. y estoy encantado con el país acá y los invito a ustedes para que vengan a la Expo este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y de dónde vienes? Que no nos comentas. De San José, California. ¡Guau! Así que, bueno, él viene de San José de California, vienen de otros países, así que no se lo pierdan. Vengan este fin de semana, va a estar buenísimo. Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir.